Yo estoy feliz de este lado del foro, chiquillas, porque, bueno, pues, este año ya prácticamente se terminó. Entrando, el 2024, viene una competencia que, miren, va a poner los ojos del mundo sobre Michoacán. Está con nosotros un súper invitado, él es Rafael Hernández y compite por, exactamente, los aplausos no se hacen esperar, Certamen Nacional, Mr. Suprenational México. Mr. Suprenational México, amigo, así es, competencia nacional. Bienvenido, mi Rafa. No, muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por darnos la oportunidad de que, pues, la gente conozca lo que estamos haciendo y a dónde vamos. Exacto, y la primera, pues, prueba grande a vencer es hacer un gran papel en este Certamen Nacional primero y después lo que viene. A Polonia. A Polonia, animalmente. El objetivo está hasta Polonia, así que vamos a darle con todo. Bien, 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 bien. ¿Es importante fijarse metas grandes, mi Rafa? Mira, yo creo que sí, al final de cuentas, desde adolescente te inculcan que los sueños no tienen límites y que mientras más grande sea el sueño, más ganas tienes que echarle para, pues, impulsarte, ¿no?, al final de cuentas. Entonces, esa es parte de tu crecimiento personal. Oye, pero a ver, explícame algo. Entonces, primero fuiste, pues, reconocido con esta banda preciosa que te da el poder de representar a Michoacán, de dejar el nombre del Estado muy en alto, porque esta banda te da el pase para el concurso nacional, que va a ser a principios de año. Y de ahí, ¿el internacional será en Polonia? En Polonia, exactamente. El concurso nacional de Mister Supra México se lleva a cabo en marzo. Aún no nos han dado las organizaciones nacionales una sede, pero próximamente ya van a estar anunciando para que estén al pendiente en redes sociales. Y posterior a eso viene el concurso internacional, donde el mexicano representa, obviamente, a nuestro país, en Polonia, en Mister Supra Nacional. Seguramente hay un equipo detrás de ti que te está dando, no sé, clases. Quiero saber cómo es la preparación para llegar a un concurso como este y si es la misma preparación para el concurso nacional que para el internacional. Sí, mira, realmente tenemos una dirección estatal que es la que se encarga prácticamente de mover mi agenda por todos lados. Y ellos nos facilitan la parte de la preparación con instructores, con maestros, ya sea el gimnasio, la oratoria, la pasarela, que poco a poco vamos evolucionando y vamos perfeccionando puntos que ellos ven que estamos un poquito débiles. Entonces, la idea es llegar al nacional y posterior al nacional ya la organización, meramente nacional, se encarga del ganador para mandarlo a Polonia. Pues yo pienso que tú eres uno de los más fuertes en esta competencia porque es muy tangible, es muy evidente tu formación, ¿no? Además, el tipo que tienes, me parece que tienes todo para alcanzar un excelente lugar y llegar a Polonia. Esperemos que sí, primeramente Dios, tenemos que llegar a Polonia. La meta está puesta, el objetivo está puesto, la mirada está puesta en eso y vamos con todo. ¿Cómo es un concurso de estos? ¿Qué les califican o qué te imaginas que te van a calificar? Mira, yo creo que es lo mismo que en un concurso de mujeres, buscan una persona integral, buscan un hombre integral que realmente tenga un mensaje. Al final de cuentas, el lema de la marca de Mr. Supranational es ser inspiración y aspiración para los demás. Ok. Entonces, por ende, tienes que generar cambios para poder ser aspiración e inspiración para alguien más. Entonces, creo que más bien es un prototipo de una persona integral, buen cuerpo, buena educación, buena oratoria, buen trabajo social. Entonces, engloba todo. Claro, porque uno pensaría que a lo mejor solo califican el cuerpo y no, está... No, es todo, es todo, es todo, es todo. Dirías tú, una misión que tienen, ¿tú tienes alguna idea como un emprendimiento, como alguna misión en la vida? Mira, tenemos un proyecto social que se llama No Terrajes, por ahí está también en redes sociales. Vamos iniciándolo con el Instituto de la Juventud Michoacana, vamos trabajando en conjunto con ellos. Ay, que por cierto, los traigo de moda porque no nos contestaron la llamada para el Jalofés, pero bueno, eso es otro tema. Tú cuéntanos el tuyo. Sí, el proyecto trata de ir con los jóvenes, trabajar con ellos la parte de la salud mental, que es ahorita un factor principal en toda persona y más ahorita nuestros adolescentes, para que realmente se fijen ellos metas grandes, que no se limiten, que vean que pueden formar y pueden hacer lo que quieran siempre y cuando le echen ganas. Entonces, yo no creo realmente en una palabra muy trillada, una frase muy trillada que dice dale tiempo al tiempo, porque yo creo que si yo me siento ahorita en esta silla y le doy tiempo al tiempo, pues aquí me voy a quedar sentado. O sea, hay que darle armas al tiempo para que el tiempo accione en lo que vamos a estar haciendo en nuestro entorno, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, si estamos apostándole más a la parte de los adolescentes, vamos a estar visitando por ahí instituciones educativas, secundarias, preparatorias, dando este tipo de charlas de convivencia social, para que los chavos vean realmente que no debemos delimitarnos. Me gusta que toques ese tema, híjole, me queda menos de un minuto, pero no me puedo quedar con esta pregunta. Te vemos que participas en las pasarelas más importantes, que haces fotos con este porte, con esta seguridad, que te expresas de una manera maravillosa, pero yo quiero saber si siempre fuiste así o si cuando tenías la edad de estos chavos que vas a ir a visitar, de pronto también tenías ciertas inseguridades o te imaginabas si ibas a llegar. No, la evolución de Rafael Hernández dentro del medio ha sido increíble, amigo, porque yo a mis 17 años me consideraba un niño muy tímido. Inclusive te puedo asegurar que, y mamá no me deja mentir, yo iba a una tienda de ropa y yo le decía a mami, pregunta cuánto cuesta esa camisa, pregunta cuánto cuesta ese pantalón, porque ahí me daba pena preguntar. Y seguramente muchos niños que vas a visitar que están en esa posición. Claro que sí, entonces esa es la idea, que vean realmente que si yo estoy ahorita en esta posición, ellos también pueden estar. O sea, no hay que limitarnos, hay que soñar en grande y hay que ver esas metas y esos objetivos. Eso, pues estoy seguro que vas a alcanzar todas tus metas y bueno, pues yo quisiera que le des un último mensaje a todos esos jóvenes a los que ya estás inspirando. Chicos, pues les encargo mucho de redes sociales, ahí les encargo las votaciones, por ahí próximamente ya voy a iniciar la concentración nacional, donde las votaciones van a estar a flor de piel. Hay mucha competencia obviamente, yo confío en que cada estado está mandando su carta más fuerte, pero vamos fuertes en Michoacán, vamos por el título de Mister Supra National México y vamos por Polonia. Por supuesto que te lo vas a llevar Super National Michoacán, Super National México y muy pronto el honor de ganar esta corona tan importante en Polonia. Un aplauso grande a Rafael Hernández que nos visitó. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Estoy como Rafael Hernández, Rafael Erfer en Instagram. Eso, bueno, pues ahí está. Gracias mi Rafa, vuelve pronto. Gracias a ti amigo. Es tu casa, nos vamos a una pausa, esto es Giros Michoacán. Gracias.